La Falda prepara su trigésima quinta edición del Festival Nacional de Tango Expo Tango, Tango Café, Milongas, Certamen de Voces y las mejores noches de gala con sublimes artistas en el Auditorio Municipal Carlos Gardel 20, 21 y 22 de Julio, Festival Nacional de Tango La Falda Peña, panadería del Chuña, venía a disfrutar de la tradición y el folclore en la noche salteña. Valcarce 446 iWorld, todo para tu iPhone en un solo lugar. Seguimos recorriendo la noche de peñas en Salta. Ahora nos vamos al corredor Valcarce para disfrutar de un breve adelanto con las mejores peñas en este lugar. La Vieja Estación, Cultura de mi Pueblo Esta zona, poblada por bohemios, poetas, cantores y guitarreros de época de antaño, guarda el encanto de un tiempo que rememora la nostalgia, la pasión y el sabor de lo nuestro. Eso que tenemos en lo más profundo del alma y que noche a noche aflora en una canción, en un brindis con amigos, en un sentimiento que une pasado y presente y que inexorablemente nos lleva por el camino de la historia. Hoy podemos sentir y palpitar esa bruma que flota en el aire y que encierra los duendes de nuestras tradiciones, conservados en cada calle, en cada esquina. Entremezclándose con la tenue luz de un farol y que se diluyen al despuntar el amanecer. La Vieja Estación deleita sus comensales con los mejores platos regionales, una impecable decoración evocando el folclore y lo bohemio. Nos encontramos con Jessica, encargada de la Vieja Estación. ¿Cómo estás, Jessica? Muy bien. Muy bien. Bienvenida al programa. Muchas gracias. Cuéntanos un poquito de la historia de la Vieja Estación. Bueno, la Vieja Estación ya tiene 18 años. En abril cumplió sus 18 años. Empezó en el año 2000. Y se hizo muy conocida porque la Vieja Estación, junto con el Café del Tiempo, son los dos lugares que dieron pie a que todo el movimiento turístico llegue a la ciudad de Avalcán. En la Vieja Estación disfrutamos de una noche muy salteña. Unas ricas empanadas, unos buenos vinos, shows en vivo espectaculares, turistas de muchos lugares del mundo. Y una mesa con amigos, donde cantamos durante varias horas. Tierra del Tiempo, en el Alto Perú, en el Alto Perú, en el Alto Perú, en el Alto Perú, en el Alto Perú. Tierra del Tiempo, en el Alto Perú, en el Alto Perú, en el Alto Perú, en el Alto Perú. Tierra del Tiempo, en el Alto Perú. Tierra del Tiempo, en el Alto Perú. Ahora, La Linda La Linda, una nueva alternativa para el turismo y para la familia salteña para disgustar la comida regional Locro, Empanadas, Vino Cafayateño y la música de diferentes grupos musicales En La Linda difunden a los artistas de Salta y el público aplaude de pie cada canción Para el final nos vamos a la Panadería del Chuño donde el folclore es el pan nuestro de cada día Tradición, nuevos talentos y queridísimos viejos conocidos conjugan la oportunidad perfecta de pasar un buen rato con los nuestros entre bombos, risas, vinos, empanadas Esta historia comienza aquí en la Panadería del Chuño Llegamos y nos sentamos y al pedir la carta nos damos cuenta de la gran tradición gastronómica de la Panadería del Chuño Empanadas salteñas, humichas y tamales son mucho a decir para nombrar solo algunos de los platos que componen la carta pensada en torno a la tradicional comida de la Casa Salteña sin olvidarse de los platos populares de la Argentina una envidiable variedad en carnes, papas y curiosidades regionales En cada rincón de La Peña se vive y respira el folclore Empezó la cena show y disfrutamos de varias horas de gran variedad de espectáculos desde humor, valés y canto ¿Quién mejor que nos explique de este maravilloso lugar el mismísimo Chuño? Es por eso que les pido me dejen cantarle a ella me dejen cantarle a ella solamente esta canción Mírenla, mírenla, mírenla no me digan que no es bonita al ver su cara mi niña el corazón me palpita Mírenla, mírenla, mírenla como quieren que yo lo olvide si dentro de mí Nuestro recorrido de peñas no podría faltar estar acá en la panadería de Chuna con un grande con el Chuna Muchas gracias, bienvenido, bienvenido Muchas gracias Antes que nada, felicitarte por esta panadería hermosa por esta peña, por el folclore por todo lo que tenés acá Muchas gracias Y esta peña es para mostrarle al mundo al visitante lo autóctono de acá de Salta Así que y vos reciente referiste a esta panadería no es una panadería tiene el nombre de la panadería de Chuna te cuento a grandes rasgos el nombre viene en agradecimiento y en homenaje a un gran amigo que era panadero que cuando yo era chango 12, 13, 14, 15 años él tenía 60 años él tenía en ese tiempo 60 años y resulta que no era viejo sino que había mucha diferencia de edad entre nosotros que tenemos 15, 16 años y él 60 con su señora él vivía al pie de un cerro en San Lorenzo y nosotros cada vez que salíamos de trabajar porque trabajábamos de noche en la Bohemia yo trabajaba en un bodegón en aquellos tiempos igual que muchos cantores muchos guitarreros y nos sabíamos juntar a las 3, 4 de la mañana ¿qué hacemos? íbamos a lo de Miguel y nos sabíamos ir a la casa de Miguel a golpearle la puerta y él se levantaba despacito nos hacía pasar fondo como a 50 metros del rancho y ahí nos sentábamos porque ahí teníamos un horno de barro una mesada un canasto grande y nos sentábamos a tomar un vino y a guitarrear mientras él él se ponía a amasar bollo ¿por qué? porque al otro día a las 8 y media salía la Mari que era la mujer se iba a vender bollo a la ruta y con eso vivía ¿me entiendes? gente humilde entonces pero él siempre estaba quedábamos a las 3, 4 de la mañana y nos abría la puerta para guitarrear a nosotros entonces él ya se fue ya Diosito se lo llevó entonces nunca nos vamos a olvidar de lo que él hizo por los bohemios y es por eso que esta peña se llama la panadería pero no es la panadería de Miguel es la panadería del Chuña porque en aquellos tiempos decían ¿qué hacemos esta noche? vamos a las panas porque la habíamos bautizado el rancho de Miguel la panadería ¿me entiendes? ni panadero era pero en un homenaje para Miguel esta peña así nació la panadería del Chuña la panadería del Chuña exacto siempre todas las noches llegan turistas de todos los lugares de Argentina y del mundo a Dios gracias sí acá viene gente de todo el país y de todo el mundo y ya lo bonito de todo esto de que tenemos 12 años de vida pero ya tenemos un nombre bien una base sólida con el nombre a nivel mundial porque viene gente de viene gente de todo el mundo ya recomendada así que te imaginas que estamos conformes con lo que somos y con lo que brindamos porque la gente se va a chocha nosotros queremos para la peña lo mejor es un espectáculo inolvidable y te olvidás de un número que yo tuve la suerte de verlo que sos vos también algunas veces sí algunas veces sí te acordás sí algunas veces se emociona toda la gente porque es súper lindo sí es un tema muy bonito que es de un amigo mío que ya nos debe estar mirando desde el cielo argentino luna el negrito el negrito argentino luna y las personas que nos están viendo de todo el país si vienen acá a la panadería de Chumina ¿qué van a encontrar? ¿buena música? ¿buena comida? buena comida buena comida regional estoy muy orgulloso de mis cocineros ¿no? hacen si vos unas empanadas unos tamales unas humitas el ocro la cazuela de cabril es impresionante ¿no? una cosa es decirlo y otra es probarlo degustarlo ¿no? y bueno en el espectáculo no hay con qué darle al elenco de la peña acá nos visita gente de todo el mundo y tenemos que hacer quedar bien a Salta a Salta bien parada para que la gente se lleve lindos recuerdos para sus pagos y que se vaya con el deseo de volver de nuevo a Salta exactamente y a todas las personas que vengan a Salta de todo el país que he hecho la invitación para que vengan acá a disfrutar una noche bien salteña en la panadería de Chulia si por supuesto bienvenido bienvenido muchísimas gracias y vamos a seguir disfrutando gracias ñaño bienvenido después de una noche fabulosa acá en la provincia de Salta nos despedimos desde el paseo Balcarce después de haber disfrutado una noche de peñas bien salteñas hasta la próxima semana con muchísimo más City Tour de Salta de Salta de Salta Gracias por ver el video.